Bien, y a esta hora tenemos información de carácter político porque hoy jueves se reunió la bancada del PRD, un importante e interesante encuentro donde curiosamente llegó una figura tal vez inesperada o tal vez sorpresiva a esa reunión, a ese encuentro vamos con Linda Brand que nos va a decir de quién se trata y cómo transcurrieron las cosas en esa reunión. Linda. Mirna Ortega, esta reunión tenía varios temas, pero el principal, esta reunión de la bancada del PRD era conseguir los votos necesarios, los 36 votos de la bancada del PRD para apoyar a Yara Campos como magistrada del Tribunal Electoral, pero sorpresivamente la candidata para algunos miembros de la bancada del PRD llegó a saludarlos a un restaurante de la ciudad capital. Lo importante de esta reunión, Mirna Ortega, es que no hay apoyo total de los 36 diputados del PRD para Yara Campos. Escuchemos a Pedro Miguel González y la diputada Rosa Campos. Sí, bueno, es que la decisión fue adoptada y fue anunciada públicamente por las instancias de dirección del partido. Ahora lo que corresponde es cuestionar los 26 votos del PRD y lograr los votos adicionales para que contemos con la mayoría. Lo ideal sería que incluso las bancadas de los otros partidos de manera íntegra votaran por esta propuesta, que no es una propuesta de un miembro de nuestro partido, sino más bien una candidata institucional que es garantía para todos los partidos políticos y para toda la sociedad. Tres para ver qué es lo que vamos a hacer la bancada del PRD. ¿Se confirma entonces que la candidata es la licenciada Campos? Bueno, se está analizando, analizando, como les dije, estamos todos, son 13 diputados que estuvimos en este momento, en el diálogo y el análisis. Esto no puedo decirle que están las cosas confirmadas, es un diálogo que tuvimos. Ella quiso pasar a saludar a los diputados, es otra cosa, pasar a saludarlos, que fue lo que ella pasó en ese momento. Y bueno, se le dio ni cinco minutos fue lo que estuvo ahí, ni dos minutos que estuvo ahí saludando y eso fue todo. Según Fuentes Fidedigna, en esta reunión donde estuvo presente, estuvieron presentes 13 de los 36 diputados del PRD, hubo una discusión debido a que hay resistencia en apoyar a la candidata escogida por la dirigencia del PRD, la abogada Yara Campos. Como pudieron escuchar de parte de la diputada Rosa Canto, van a analizarlo, van a analizar si le van a dar todos los 36 diputados del PRD el voto a Yara Campos. También les puedo mencionar que algunos insisten en apoyar como candidato a magistrado del Tribunal Electoral, en reemplazo de Erasmo Pinilla a Raúl Rodríguez, quien inicialmente el PRD anunció que daría su apoyo, pero el 31, el 15 de diciembre, sorpresivamente, la dirigencia del partido PRD anunció que sería su apoyo a Yara Campos. Pues vamos a ver qué pasa el 3 de enero, ya no el 2 según la diputada Rosa Canto, será el 3 de enero cuando se dará esta discusión. Es importante recordar que las bancadas no tendrán los votos necesarios para poder apoyar a un candidato, así que van a tener que buscar consenso con las bancadas de los otros partidos, me refiero al partido panameñista y partido Cambio Democrático. Esto fue lo que sucedió en Mirna Ortega hoy, jueves, en horas de la tarde, y las imágenes de la entrevista las tenemos gracias a nuestro camarógrafo Luis Tapia. Claro que sí, allá estuvo Tapia, pues buscando siempre esas reacciones de primera mano, y efectivamente, Linda, muy interesante que haya pasado a saludar la candidata del PRD, allá a esa reunión de la bancada, de ese colectivo político. Este tema también ha causado un poco de controversia a nivel interno y a nivel político en la Asamblea. Vamos a estar pendientes a qué ocurra la próxima semana con esta elección del reemplazo del magistrado Erasmo Pinilla. Gracias, Linda, por tu reporte a esta hora de la noche.